Escuchame una cosita, tenemos una cosita hoy, querida Flavia, en base a que, porque hemos encontrado una noticia que dice así, querida gente, el alcalde usa un, un alcalde, perdón, ahora aclaramos de dónde, un alcalde usa un doble, ahí está, tenemos la solución para Domínguez, escuche Domínguez, un alcalde usa un doble de cartón en los eventos oficiales a los que no pueden decir, es fantástico, ponga la coqui de cartón en la mesa de ACD. Sí, no, no, ya lo teníamos pensado, y como usted es chiquitita y flaquita, medio cartón usado. Pone la cara, así de un busto que sería. No, es lo único que nos íbamos a poner, busto. Claro, porque no tengo el cuello para arriba, así la carita, sentadita, total no le genero gasto. No, vale. Entre un estilo y otro, mi carita, y ahí lo tiene que ser costadito, como mirando de costado. Bueno, en este caso, se trata de un alcalde de la Ciudad de México, porque fue criticado por los miembros de su comunidad, por justamente utilizar un doble de cartón, de tamaño real, en los eventos a los que no puede estar físicamente presente. Sí. Original. Se trata de Moisés Aguilar Torres, el alcalde de Pichu Claco, una ciudad en el Estado de México de Chiapas. De Pichu, de Pichu, estamos hablando del Estado de Chiapas, enojo a sus electores cuando, bueno, en un evento local, termina mandando el cartón. Las imágenes de los asistentes reales posando con la foto de cartón, está circulando en las redes. Imagínate que a esta altura estamos hablando ya de memes, ¿no? Claro. Y esto justamente también terminó decepcionando a los empleados locales de los servicios de salud que asistieron al evento, justamente porque era un evento vinculado a la salud, una inauguración, y pensaban sacarse la foto con el alcalde. El señor que dijo, gente, no puedo ir, aquí está mi cartón, y la gente se sacaba fotos con el cartón. Ahora, perdóneme, la gente, ir a sacarse fotos con el cartón. Ay, perdón, perdóneme, pero escúchame. Es como cuando viste falta de consultar a Mirta, la tapa de gente, que después van solitas y las pegan ahí, las filtran en la foto. Pero tiene razón la gente. Yo voy a hacer una gigantografía mía en la puerta del teatro, que la gente se saque fotos con la gigantografía. Ay, me encanta. A ver, tampoco es tan grande, ¿no? No, no, soy bastante alta, soy tapeticita, discúlpeme, soy de las magandas. No me digas, ¿eh? Sí, sí. Otras petitas. Sí. Paula Chávez, yo... Vi que viene Julieta Prandi. No me digas. ¿Viene Julieta Prandi? Sí, creo. Es donde me damos la atención. Va por unos quilombos, pobre chica. Y está sola. Mira. ¡Ah! 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 ¡E-I-U-O! ¿Julie Prandi no estaba... o me estoy confundiendo con el cantante? Que yo no puedo cantar. Julieta Prandi se acaba de separar, está con un conflicto tremendo con su expareja, que... y bueno... ¿El residente no era? No, esa es otra. Se está confundiendo. Ah, es un artista. ¿Vos crees que yo no puedo cantar? A ver, esto con Prandi. ¿No me entras a Pini, acorda? ¿Alguna demostración, Dominguez, para la gente? Todavía en este momento lo tengo que pensar, el tema no quiero... No vale, no vale. ¿Alguna de Luis Miguel? Uh, de Luis. De Cacho Castaña. De Cacho Castaña. Ahí andan diciendo a Oliva que lo que usted deje lo agarra a Oliva. A ver, Oliva ha agarrado más cosas de las que le han dejado. No, anoche... Debe, debe de darse cosas siempre. Ah, anoche... Mira, hoy bañadito, peinadito. Sí. Este peinado... Ha cambiado el pelo, ¿no? O se le han crecido las champas. No sé, le han crecido las champas. Me gusta para el cortadito. Está bueno, ¿no? ¿Cómo le ha crecido? Aparte, le metes el mechón blanco. Cuando el hombre está... Cuando el hombre esté demogrado y contento, se le nota, mire. Le ha metido el mechón blanco tipo Richard G. Está como cáncer. Sí, me gusta. Oliva. Bueno, la cosa sigue entonces. Se lo ve con el vasito. Segunda cita, va a ver tercera. Opa. Señorita, dejen de buscar. ¿Puede venir a laburar y tomarse un whisky? Porque lo ve ahí con el vasito whisky, hablando del amor y con un vasito whisky. ¿Usted para cuándo? No, yo no. Por si pan y bien dice... Es una nena. ¿Le va a decir usted? Hay momentos en la vida donde uno tiene que... En la vida de amor es que nunca... Me quiere hacer llorar. Pueden olvidarse. Imborrables momentos que estoy... Perdón, ¿eh? Que canto. Le va a decir... Una nena, le va a decir como así de francha. Esa canción, eso que estaba poniendo recién... Eso, pero no es cierto. No, me hace acordar cuando... El increíble Hulk lo ponían. Cuando se iba caminando... Se iba caminando Hulk. Cuando ya no era Hulk. Claro, cuando ya había pasado ese chimuelo de nuevo. Pobre... Sí, se iba... Se iba... No me... ¿Cómo se llamaba el... 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 David Banner. ¿Se acuerda, no? Pobre... Sí. En blanco y negro lo veía en... Así veía. En el televisor Itachi Naranja. Itachi, qué bien se te ve. Sí, más, no, pero... Yo escucho esta música y me imagino usted, por ejemplo, con la corbata floja, con el saco así colgado, viendo su de llena, todo lo estáis, solo, así triste. Uy, qué horror. Yo le he entrado, vos sabés, esperando que ellos rellen. Esperando que... ¿Se ve solito? Arriba, palmeta. Igual, táquese una pieza del hotel y suba y... No puedo, no puedo. No. No puedo, no puedo, porque el amor no fue hecho para mí. ¿Cómo que no? Soy David Banner. ¿Cómo? Soy el increíble. Siempre voy a estar sola porque... Sí, el increíble es Hal, porque le va a explotar la camisa en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Yo estoy sobre... Ah, mirá cómo ataca. No, David Banner. ¿Qué es su chiste? Ahora, ahora, ahora viene la otra parte. Y Lucrecia parece un ángel de Charlie, que se venía con la boca roja. Ah, sí, ahí está el marido, la vino a buscar. Ah. Está el marido. Parece que le encargan a otro hijito. No, me viene a encargar a un niño. Guándale. Esta noticia ha generado que nosotros creemos una consigna para que la gente... Y va gracias a Camila Ticera, que tuvo esta flamante idea, que dice, gente, ¿cómo hacen para zafar de un compromiso con estas características? Que tienen que ir, si o si, por ejemplo, fiesta punto a punto. Usted dice, no voy ni acá. No sé, no voy. Usted manda... O por ejemplo, acá que está la vía Lucrecia Cerda. Sí, sí. ¿Va a estar en la vía Lucrecia? Es muy probable. Es muy probable. No la queremos confirmar todavía. Ah, no, 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 no va a estar. ¿Cómo? No está en Argentina. Hoy le salvaste el niño. No sabe cuál es la vía. Se va a vacaciones con el doctor Diego Córdoba, que es su pareja. Sí. Y que ha sido convocado para encargar el niño. Ah, no me digas. Van a París. Van a París. Y entonces, por ejemplo, pero bueno, una sillita más disponible. Como panquita. Como panquita, quizá le propone más. Usted donó una. Lucrecia donó otra. Así que vamos a ver a quién sienta en esta silla. ¿Qué haría usted para zafar, pero costa? Algo muy, un compromiso grosso. Dice la verdad. ¿Inventa alguna excusa? ¿Cuál es la mejor historia que inventaron para no ir a algún lugar? ¿Usted se acuerda de alguna? Oh, inventé tanta. La gente de todo. Le cuento una cosa. Cuando era... Primer año me llevo todas las materias. ¿Cómo? Todas las materias. 13 de 15. Ah, bueno. ¿Educación física? Me dan la libreta, vuelvo a mi casa. Sí. Digo, ¿cómo llego con esto a mi casa? Agarre, me tengo que contar con mi mamá, darle la libreta. Y ese, eso ya, digamos, se lo he ido a dar. Ah, sí o sí, porque sabía mi mamá que venía la libreta. Qué triste. Iba en el colectivo y dije, agarré la libreta, rack, rack, por la ventana. Por la ventana. ¿Cómo? Chao. Llegué, escondí la carpeta y le dije, me robaron. No. Me robaron la libreta. Me robaron la carpeta, mami. Fue tremendo, tuve que ir corriendo. Mi mamá se le va a llorar. Para. Ahora, uno cree que los padres no se dan cuenta. No, no, mi mamá sí. Lloró conmigo todo. Llegó mi papá. Ah, mí no. Dijo, traidor. Se puso la mano en el cinto. No, dijo, pero María, por el amor de Dios. Llámale de escuela porque este chico se está llevando todo. No. No me digas que se delató así. En el mismo acto. Así fue. Mi mamá está hablando conmigo y estoy hablando con ella. Por eso le gusta esa canción. Así fue. Así fue. Ese fue el encuentro que no pude evitar. Ahí le chico. El encuentro con el cinto. Ahí le quedaron las marcas en la cola. Es el chico lo que le di. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8 para que nos contestes cómo haces para zafar de un compromiso al que no tenés ganas de ir. No me estoy acordando de uno, pero se los cuento a la buena. Kuki Ramírez está en...